Penélope es un clásico griego. Ahora vamos a viajar en el tiempo a un clásico del folclore venezolano. Bueno, no sé, grandes palabras, pero es un pasaje, ¿vale? O intenta hacer un pasaje como género, que es un género tradicional venezolano. Ahora, ¿qué habla de cosas venezolanas? No te lo tengo. Se llama Caminito. Caminito de montaña, aire montañas y tema circulatorio. Guarda coqueto, avalorio, sus avalorios de mundito chiquitico. Caminito de montaña, aire montaña, sistema circulatorio. Guarda coqueto, sus avalorios, sus avalorios de mundito chiquitico. Y siendo pequeño digo infinito, como cualquier mundo cualquiera. Cada pisada, una escena toda entera. Por eso todo, ¿a quién se le va a ocurrir? Viendo un cerro en la distancia, que existiera tal maraña presta para descubrir. Invitándole a la herrancia y a vagar en pensamientos y caminar afuera y dentro al caminar por la montaña. Otra cosa es por la calle, hay por la calle práctica en la extravagancia. Cada paso da constancia, hay da constancia de viñetas teatrales. Y viendo esperpento y lazarillos, como cualquier mundo cualquiera. Brilla el drama y la comedia, bailando en papel un brillo. Recolecto con los pieles lo que cuentan las postales. Un minuto miran viejos con la camisa que ves. H en puerta y portal en alumbrado. Hoy paró la pedía, la paloma se jornan cuando la ve. Canciones sobre caminos, sobre caminos y todos sus caminantes. Ya se han vuelto una constante, una constante para los entendidos. Divagar comienza por experiencia, como cualquier mundo cualquiera. Vivo y vago, vago y vigo, comenzado por el destino. Si cada discurso guarda una tarta de caprichos para la imaginación. Es el paisaje el que guarda, celosamente en su nicho, toda la esencia del mito. De un paseo bien escrito que se convierte en canción. De un paseo bien escrito que se convierte en canción. De un paseo bien escrito que se convierte en canción. No sé cuáles son los métodos de la gente que hace música y compone, tal. Así que pasan tantas cosas en la vida que nos podrían hacer una fórmula para eso.